Y esta es para que la gocen todos los cholos de Nueva York Y este tema es para el sonido conejo El original de Pedro Bravo El que representa a Isla Manzingo Aquí en Nueva York Suena el tambor Y escucha sonido boxer de los hermanos Vidal Y el saludo se va para el sonido Quismos de José Sevilla Desde el barrio del Pino Huepeña y Rolando Mendieta Los chicos latinos Y escucha el tambor Sonido de Yenda Azteca Y el diabólico del sabor El que representa a Isla Manzingo Aquí en Nueva York Sonido conejo Y sonido quismos Vidal Y el sonido boxer Sonido de Yenda Azteca Sonido de Yenda Azteca Y se va para todos los cholos de New York Pedro Bravo Sonido de Yenda Azteca 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 Sonido de Yenda Azteca